Gracias, señor presidente. Brevemente, para manifestar nuestro punto de vista en relación con esta propuesta del Grupo Socialista, en primer lugar, decirles que, en una lectura de la misma, yo diferenciaría claramente lo que es la exposición de motivos de la parte resolutiva de la proposición, porque la exposición de motivos parecería reenviarnos a la situación anterior, a la del Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero y cuyo ministro de Asuntos Exteriores fue el señor Moratinos, que nosotros, ya adelanto a esta comisión, no avalamos como la mejor fórmula posible, la fórmula de los tres elementos para la discusión y para el arreglo, para el consenso del asunto. Para nosotros este es un tema bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido, y en ese ámbito debe situarse la discusión y la negociación. Pero, analizada la parte resolutiva de la propuesta, nos parece que está cargada de razón. Está cargada de razón porque, ya lo hemos dicho en todas las ocasiones que nuestro grupo ha tenido que pronunciarse respecto no solamente de cuestiones de acción exterior, sino de cualquier tipo de cuestión que ha afectado a este Gobierno en funciones que terminó la semana pasada, que debería, para actuar, tener el amparo del Parlamento, cosa que no siempre ha ocurrido, y este es un caso paradigmático de la falta de apoyo parlamentario por parte del Gobierno. En un asunto, además, como este, que es un asunto de Estado, nos ha costado bastante disgusto, nos ha supuesto bastante disgusto ver cómo el ministro Margallo ha actuado sin tener la cobertura del Parlamento, ha desarrollado una acción. Yo no entraré en cuanto al contenido de la propuesta que ha hecho. Ya nos lo anunció en un foro privado, en una reunión, en un almuerzo o en un desayuno de trabajo que tuvimos con él. No entro en el contenido con el que podamos estar más o menos de acuerdo, pero sí a qué tiene que plantearse esto, no en un desayuno de trabajo, no en un foro privado, sino con luz y taquígrafos, hablándolo de una manera clara, expresa y coadiobando a tener el apoyo del Parlamento. Por eso, nosotros estamos de acuerdo con la parte resolutiva y tenemos también noticia de que es posible que haya un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre los dos grupos parlamentarios, al que nuestro grupo, sin duda, se va a sumar sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maura. Gracias.